Claro que se puede predecir el futuro. Claro, pero es que no es el concepto de algo paranormal o algo extraño, es que tiene algo más que ver con la ciencia que no con el mundo del misterio. Y si quieres ahora te lo explico. Pongamos que esto es la línea del tiempo. ¿Vale? O sea, aquí tenemos toda una línea del tiempo. Tenemos el pasado, el presente y el futuro. Pues es decir, esta línea de tiempo, en verdad, por la ciencia se sabe, de que va en una sola dirección. Es decir, si yo tiro este bolígrafo, siempre caerá hacia abajo, no irá del suelo a mi mano. Pero científicamente se sabe que es posible tirar para atrás en el tiempo. Matemáticamente se sabe y no se sabe cómo es que solo va en una dirección cuando matemáticamente se puede ir al pasado. Pero, ¿qué pasaría si en vez de pasado, presente y futuro, la línea de tiempo fuera un presente continuo? Es decir, que todo el pasado, el presente y el futuro, ya existiera a la vez. Pero que nuestra perspectiva lo vea solo lo que pasa en el presente en dirección al futuro. Y ahora, si me permites, te voy a poner un ejemplo para que veas lo que podía ser la intuición en el caso de, pongamos, un accidente de coche cuando la gente intuye que algo va a pasar y que por algo saben que va a haber un accidente. Y ahora te lo voy a poner de ejemplo. Aquí tengo un tapón de champán. Pongamos que este tapón de champán es un coche. Y pongamos que estos libros que tengo yo aquí es una calle. Nosotros estamos dentro del coche. ¿Vale? Pongamos esta misma perspectiva. El coche tira por la calle. Y cuando viene un cruce, aparece otro coche y nos impacta. ¿Vale? Ahora pongamos que tú volvemos al inicio. Tú estás aquí y habría alguien que me diría es imposible que podamos ver que venía un coche. En cambio, hay gente que intuye del tema de decir cuidado con esa curva. ¿Vale? Por algo la mente no es que haya predecido el futuro. Sino simplemente que la conciencia por algo lo ha visto desde otro tipo de espacio-tiempo. El tiempo en este caso sería el mismo. Pero se habría cambiado el tiempo. Es decir, el... Perdón, se habría cambiado el espacio. El vehículo va y el coche que sale de la calle impacta. Pero, ¿qué pasaría si, si por algo, mi mente diera otra perspectiva del espacio? Esta visión, por ejemplo. Yo iría por aquí y perfectamente intuiría que los coches van a chocar. Por algo hace que la conciencia dentro del primer coche, ¿vale? Le pueda decir de cuidado, intuya de que algo va a pasar. No es que mire el futuro. Es que posiblemente si partimos de ese presente continuo, en verdad, por algo, la mente está viendo esta perspectiva. Y se lo envía al subconsciente y el subconsciente se lo envía al consciente de decir, cuidado que nos vamos a dar. Por tanto, la imagen que hemos tenido antes y esta es muy diferente. Pero, si te fijas, es el mismo presente. Lo que simplemente hemos ampliado la visión. Hemos ampliado la conciencia. Por tanto, la posibilidad de predecir lo que pueda pasar en un futuro tiene su lógica. Porque pasado, presente y futuro igual se diluyen en un presente continuo.